Hola, mi nombre es Joao Roset y soy el director creativo y de animación de Wordless. El objetivo para la exploración de Wordless está muy claro desde el principio. Múltiples mejoras relacionadas con el combate se consiguen mediante la exploración. Así que tratar de encontrar todos los rincones en un escenario siempre lleva a algún tipo de recompensa significativa. Con este énfasis en secciones opcionales nos hemos asegurado que la progresión en un área siempre queda clara. El mapa esquemático siempre muestra qué zonas han sido completadas, cuáles aún no han sido exploradas. Las batallas se estructuran usando turnos donde las acciones se posan en tiempo real en un límite de tiempo. La única limitación es siempre tu tiempo de turno. Cuando este tiempo termina es el turno del enemigo y pasamos a una postura defensiva. Una pista audiovisual siempre avisa del tipo de ataque inminente. Un flash horizontal advierte de un ataque físico mientras que uno vertical advierte de mágico. Es posible defenderse en el momento exacto para hacer una guardia perfecta o parry. Así que los flashes enemigos aparecen con un tiempo fijo en relación a la ejecución del ataque. Y el número de líneas que contiene un flash indica el número de golpes seguidos que hará el enemigo. Para ejecutar una absorción uno debe rellenar el tanque de absorción que presentan todos los enemigos antes de derrotarlo vaciando su barra de vida. Una vez el tanque de absorción se llena hasta cierto punto puedes iniciar una absorción. Gracias por ver el video.